Baby no es cosa extraña, todos me quieren en su cama Ya lo sabes a tu hermana, yo seré tu baby mama Y a ti te da miedo que me guste otro, eres el único con el que voy down low Si me pides eso yo te digo si señor, juro que con otro no te entiendes Él me dice mami, yo te quiero pa' mi Si me ve con otro le saca la 44 de los Calvin Él me dice mami, yo te quiero pa' mi Si me ve con otro le saca la 44 de los Calvin Donde tú quieras te espero, quiéreme como el primero No me gusta controlar, solo quiero que seas sincero Y a ti te da miedo que me guste otro, eres el único con el que voy down low Si me pides eso yo te digo si señor, juro que con otro no te entiendes Él me dice mami, yo te quiero pa' mi Si me ve con otro le saca la 44 de los Calvin Él me dice mami, yo te quiero pa' mi Si me ve con otro le saca la 44 de los Calvin Mami, yo te quiero pa' mi Mami, yo te quiero sentir bucima en mí Yeah Que lo venga la cadena por ti Solo pa' mi yo te quiero Lo hizo no te costo dinero Yeah 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 Show me love Mm Anything I go give to you, girl Mm Yeah 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 Show me love Girl Like, yo te quiero pa' mi Él me dice mami, yo te quiero pa' mi Me cuento lo di, oh, pa' comete y te lete a la uní, oh, con placer te cumplí, qué pasa así, oh, dime papi qué es lo que tú me harías, oh Él me dice mami, yo te quiero pa' mí, si me ve con otro le saca la bonita de los calvin, él me dice mami, yo te quiero pa' mí, si me ve con otro le saca la bonita de los calvin, y así te da miedo que me guste otro, que me guste otro, que voy down low Y así te da miedo que me guste otro, que me guste otro, que voy down low